Y también es por ello que la Cruz Roja Americana abrió un centro de evacuación en Fremont en respuesta a estas inundaciones en la zona. La inundación, como le seguimos repitiendo, es causada por todos estos atasques de bloques de hielo que hay en el río Platt y continúa su paso hacia el área de Inglewood, en el lado sur de Fremont. El centro de evacuación está ubicado en la primera iglesia luterana de Fremont, por lo que las autoridades instan a las personas y a sus familias que han tenido que evacuar sus hogares a que vayan a este refugio para recibir asistencia de voluntarios de esta institución.